5, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 1 Sentir mi ira Nada puede oponerse a mis vendavalos 7, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Rafa que impetuosa ¡Huido al refugio de mi tormenta! ¡Huido al refugio de mi tormenta! ¡Huido al refugio de mi tormenta! ¡Nada puede oponerse a mis ventanaños! ¡Cuidado! ¡Huido al refugio de mi tormenta! ¡Huido al refugio de mi tormenta! ¡Cuidado! 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 ¡No hay refugio de mi tormenta! 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 ¡Cuidado! ¡Huido al refugio de mi tormenta! 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 ¡Torpeño! ¡Nunca! ¡Estráña! ¡Suscríbete al canal!